¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas, mira, viviendo de prisa Ya no doy más, no me esperes, yo me quedo aquí No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta Que ya no me enloqueces cada vez muñeca Estoy cansado de vivir de esta manera Viviendo tan deprisa la vida no se aprecia No, ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas, mira, viviendo de prisa Ya no doy más, no me esperes, yo me quedo aquí No, ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas, mira, viviendo de prisa Ya no doy más, no me esperes, yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas, mira, viviendo de prisa Ya no doy más, no me esperes, yo me quedo aquí Gracias.